Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en ChaguenLine vamos a ver otro episodio de Attila Yo sigo pensando, bueno, lo de la gente que está opinando sobre el juego, que opinan que el juego sí es muy bueno y todo esto Pero que es muy caro, yo sigo mirando algo totalmente distinto que es que Hoy en día casi ningún juego te lo venden completo, muchos de los juegos que te venden hoy en día son juegos que tienen que ir parchando Y sacando DLCs, entonces no creo que la verdad esté malo que esté haciendo Sega, creo que está bien Yo sé que tiene un valor agregado, sé que mucha gente a lo mejor no puede costearse este tipo de valor agregado Pero sigo pensando en lo mismo que les acabo de decir, creo que está bien, creo que el futuro de los juegos es ese Así que vayan acostumbrándose a eso Y eso no va a cambiar, eso no va a cambiar ni ahora ni en un buen tiempo y no creo que cambie la verdad Entonces bueno, voy a seguir con el tema de aquí Malverso Ascender, apuesta político Quiero ver, tengo un par de misiones que hacer Y aún hay cosas que no entiendo Estos acá son servicios sanitarias Hay cosas que aún no Vamos a ver, ha muerto Vamos a ver, ha muerto Tiene 7, tiene 10 Tiene 7, tiene 6 Tiene 7, tiene Tiene 7 trabajar Tiene 6 στο Tiene minus Potente Tiene 9 Tiene 5 Tiene 9 Tiene 8 Sigo pensando que, bueno, eso está bien, pero aquí tengo algo, ascender a un puesto político, es importante interesarse en los asuntos de la corte, las ambiciones de aquellos poderosos son ansiosos. Es malversar fondos, claro que yo no quiero malversar fondos, y estos son otro tipo de rangos, entonces, esto de acá, bosques agregados, fabricar el yeso, lo ideal sería mejorar cosas que no haya mejorado. No voy a mejorar eso, que tiene un costo elevado, pero es para ganar un poco más dinero, incluso aún. Son 10 turnos, eso vale 10.000. Ya, yo creo que en este momento, miren, tengo una opción, tengo que atacar, tengo que atacar a estos tipos. Entonces voy a moverme, pero también por eso voy a ver, porque tengo la posibilidad de que alguien venga y me ataque. Estos tipos son otra aldea pequeña que no... control, control, control... eh... aquí pasó algo que no... que no nos fue tan bien este tipo tiene 6 voy a intentar garantizar lealtad a la gente intentar es algo que no sé si resulte la verdad pero por ahora estamos bien pero si se dan cuenta necesito hablar con estos tipos por qué no me dejaría estos son los 1s tienen muchos aliados defensivos pero nos tienen guerra igual estamos en guerra pero no me dejan pasar a ver tu gente tiene honor me gusta me gusta eso pero aquí estos 1s estos 1s estos 1s son unos desgraciados que no me dejan no sé no sé no sé es raro no sé no sé no sé no sé no sé es raro le soy sincero es raro porque a ver este tipo tiene lealtad a 8 este tipo tiene lealtad a 10 7 pero mi poder de dominio ha bajado un tantito un momento un momento un momento un momento un momento voy a intentar tirarme contra un momento con lealtad contra él con lealtad contra él pero pero no me dejan atravesar la frontera no me dejan atravesar la frontera entonces es raro porque leopolis quiero ver eso leopolis ostrogodos a ver cuál es su signo el tipo tiene este imperio tiene este imperio no sé la verdad no sé ehm podría irme contra ellos o sea lo que voy a hacer es hacer un cambio de ejército este ejército se va a ir para acá y este ejército se va a ir para acá y aquí voy a reclutar más o menos más o menos eso 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 ya no porque eso ya son dos turnos pero más que todo me va a gastar porque el costo aumenta ahí viene ahí viene el enemigo el enemigo presenta batalla debemos actuar entonces voy a entrar en batalla no yo los arqueros tengo ellos tienen no sé no sé la verdad es algo que me preocupa los arqueros sobre todo hacer un turno y ver que más arqueros es una opción viable por lo menos pero no no me gustaría perder esta batalla entonces tengo estos que son el número 2 y tengo estos que son el número 1 y tengo solamente un arquero que es el número 3 el número 3 definitivamente no creo que tenga que ir adelante la verdad una vez más volvemos a enfrentarnos al enemigo preparad las armas muchachos enseñémosles cómo luchan los visigodos entonces bueno según las normas o márgenes que tengo acá arriba dicen que yo voy a perder de de aliados 2.400 de enemigos 1.395 el enemigo ha descubierto las unidades escondidas entonces voy a hacer una línea acá para reforzar eso ahí un poco y voy a mover a estos acá mi general está acá ahí vienen los hemos descubierto su engaño tropas ocultas entonces eh voy a poner el tiempo bien lento porque quiero organizar esto Ellas tienen también pero osea por lo menos Por lo menos esto está saliendo bien Entonces pude tirarme con estos No quiero que mi general salga dañado Prefiero echarlo para atrás y tirarme con un ejercito maldito Entonces voy a tirarme para allá Lo diré creo que mal Voy a echar para atrás a los arqueros No sé vamos a ver que pasa No les puedo decir que vamos a ganar porque tienen arqueros Y eso es algo que la verdad molesta Entonces me van a joder la paciencia con sus arqueros todo el rato Y esos arqueros lo peor de todo es que son Arqueros de A caballo Entonces voy a Lo más probable es perjudicarme No sé Llegan rumores de que el general enemigo ha muerto a manos de nuestros soldados jefe El enemigo se aterrorizará sin su líder Entonces voy a tirarme contra ellos Yo como si lo voy a tirarme contra ellos Entonces voy a tirarme contra ellos Pues vamos a tirarme contra ellos ¿Se ve el enemigo? Si all you have to No sé No sé Yo veo Es que este Yo voy a devolverlos Se están rindiendo, no hay tanta necesidad de... igual los voy a volver Nuestro general ha caído, jefe, y ha sido arrastrado en el combate. ¿Cómo ha podido ocurrir serjante cosa? Bueno, ahora lo que va a pasar es que mis tropas se van a empezar a rindir No, eso no Si, pero... Sin arqueros no es lo mismo, tiene la ventaja de que me ataca a distancia y eso no me conviene Fue por el tema de los arqueros, no veo otra opción Todo el resto de sus unidades se produjo Las únicas unidades que quedaron fortaleciéndose Las de arqueros Entonces... Voy a cargar esta Y me voy a tirar para atrás, como les digo, por lo menos 6 unidades de arqueros O 4 unidades, por lo menos Aparte de la que tengo Voy a irme para acá Voy a irme a crear unidades Y dice que ya he reclutado el número máximo Entonces voy a deshacerme de... De por lo menos... Tres unidades... Tres unidades... Y voy a... Hacer lo que el hizo Que fue... Que fue... Poner arqueros Bajo esa norma, yo creo que ahora si puedo ganar Entonces, ellos se están moviendo Se están moviendo... Se están moviendo... Y este tipo está acá Voy a quedarme ahí por ahora A ver qué es lo que va a pasar Se va a ir contra mí encima Y... Y... Ahora aumentó Mi capa Cuenta Fuse arqueros Tiene 4 arqueros 5 Tiene Fuse arqueros Aumentó Conviene... Si, bueno Son fuerzas... Son buenas fuerzas de... Cuerpo a cuerpo Pero... Ahí está Entonces, ahora lo voy a volver así Esta vez sí Voy a hacer exactamente lo mismo Voy a seleccionar todas mis unidades Milis Primero Todas mis... Unidades Así Entonces, arqueros Los... Los que pondría adelante son... Eh... Sinceramente... Esto de aquí... Lo tiraría para atrás... Eso lo tiraría adelante... Esto también lo tiraría adelante... Porque... Y mis arqueros los tiraría al medio... Esta unidad la tiraría para atrás... Esa unidad adelante... Está acá... Mis arqueros los voy a tirar... Atrás... Estos de acá... No los puedo dejar solos... Y menos si es... En general... Creo que... Ahí... Y mi arqueros... Mi arqueros... Mi arqueros... También es importante... Entonces... Más o menos así... Es lo que yo pienso... Que vendría bien... A lo mejor... Cambiar esta unidad... Por esta unidad... Es tener un poco de lancers... Y un poco del resto... No voy a... No voy a... Arriesgar a mi... No... A mi... No voy a arriesgar a mi... A mi rey... En este momento... No lo voy a arriesgar... Entonces... Voy a poner esto ahí... Ehm... Se va a quedar acá... Protegiendo al rey... O sea... No al rey... Pero al general... Es un tema... Que quiero así... Sobreguardar... Entonces... Se están viniendo... Ehm... Se están... Se están tirando... Ehm... Se están tirando... Ehm... Eh... Defender... Se lo defendé... ¡Vamos a defender un tanto esto! Atacar eso. No, señores, esta vez estamos peleando peor que la otra vez. Esta vez, como les digo, estamos peleando, pero mal. Vamos para acá. Entonces, mi general está siendo atacado, pero estos siempre intentan atirarse así, ¿no? Estos aquí. No quiero que se hagan perjudicados. No quiero que se hagan perjudicados. No quiero que se hagan perjudicados. No, 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 no. No quiero que se hagan perjudicados. 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 Compraría eso Y que enviaría Esas tropas para allá No, no, no Y estas tropas Las enviaría acá Me gustaría poder entrar Con mi espía Pero no me deja entrar A pesar de que Estamos en guerra Y yo les podría decir Que la batalla anterior Nos atacan jefe Preparados para la batalla Fue un poco mejor La batalla que no tuvimos No tuvimos No fue mucho mejor Que la última batalla Y es un tema Voy intentando una vez Voy intentando una vez Estaba muy temprano Estaba muy temprano El día domingo Pero tampoco quiero Ellos vienen con el ejército Un poco desgastado Para colmo Porque Ni siquiera O sea, debería ser Más fácil poder ganar Y veamos 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 Que es lo que puedo hacer Mi unidad de mili Menos Mi general Que lo voy a poner acá atrás Son estos Los voy a poner adelante Mi unidad de arquero Eh Que las divide Las está dividiendo Las voy a poner al medio Y mis unidades De De este tipo Voy a poner una acá Son responsables De este tipo Es como la única La única forma Que se me ocurre Espabilad soldados Pronto tendremos Otra oportunidad Para alcanzar la gloria A costa de nuestros enemigos Vamos a luchar El se me va a acercar El se me va a acercar Eh Y nosotros tenemos que Tratar de hacer esta Esta cosa bien La verdad La pelea Porque no es tan fácil La verdad Voy a A mover Para generar Agilante A ver si con eso Animo un poco más A mis tropas También Cosas que cuando entran En batalla Grite Y Son bastante La verdad Si se dan cuenta Son bastantes Son bastantes Entonces Se me acercan Drásticamente Maldición Han detectado A nuestras unidades De emboscada Entonces Mi general va A gritar El Ellos se tiran Y Al tirarse Generan Ese 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 Rebote Que Me Genera son fuerzas de elite de caballos, si se dan cuenta anteriormente anteriormente les gané, o sea, les pude tomar retiradas y se van a retirar, así que ahora mismo, voy a irme contra él y se van a retirar y se van a retirar, así que ahora mismo, voy a irme contra él voy a intentar destrozarle lo mayor posible eeeem 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 supuestamente estamos luchando aquí eeeem 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 Voy a inmediatamente contratar a uno No, ahí no, tiene que ser acá Ok Y por el momento voy a contratar ejército Voy a contratar ejército Más que todo caballos Él se está yendo contra mí, contra caballos Este tipo no me gusta Pero sí podría hacer eso Entonces Intentaría Definitivamente atacarlo inmediatamente Es un nivel 3, este tipo va a correr Voy a intentar hacerle un sabotaje Igual Ha muerto nuestra gente Pero voy a irme directamente contra ellos La verdad, no voy a tener piedad en este momento Están bien heridos Están bien heridos Y... Estuve rápido y... No, no No, no Entonces A... A... Que los que están en buen estado Están fuertes Veremos Que... Es lo que va a suceder Ehm... Entonces... A todo lo que viene a ser... Unidades de ese tipo Tengo... Tengo solamente un arquero Tengo solamente un arquero Me voy a ir... Ehm... Me voy a ir... Con despecho Esos tipos me la deben Y me la deben duro ¡Maldición! ¡Han detectado a nuestras unidades de emboscada! No sé si lo que hice estuvo bien pero estoy yendo y tratando de destrozarle todo lo que pueda para destrozarle igual después va a llegar a mi siguiente ejército ¡Maldición! ¡Maldición! Estos van a... obviamente van a retroceder porque se sienten atemorizados por el tema, pero vamos a entrar Vamos a entrar pesadamente, yo no se que tanto se atorrelicen la verdad Mi ejército, o sea, mi general se va a perder y voy a ir a... Si va a suceder eso, definitivamente Pero es parte de la guerra, vamos Corran No 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!